Los amantes del teatro, la danza, el clown, el audiovisual y el performance podrán disfrutar desde sus hogares de la tercera versión del encuentro Nómada Artes del Movimiento, un evento que tiene como eje el cuerpo y sus expresiones. Tendremos una residencia, cuatro clases magistrales, la tercera jornada a pensar las artes del movimiento, una programación artística y académica muy amplia, gracias a la Red Nómada. Para esta edición el evento contará con 21 días de programación y más de 40 artistas participantes pertenecientes a 12 grupos locales. Entre las actividades hay obras de teatro, clases magistrales de técnicas de movimiento, audiovisuales y creación escénica, conversatorios y conferencias. Impulso, Fundación Terrícola, Cuarto Lado, Danza Acción, El Valle del Caracol, Dani Vaz y Politriarte. Hacemos posible que este tercer encuentro Resistencias Compartidas llegue a ustedes y gracias al estímulo otorgado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. El encuentro Nómadas Artes del Movimiento presentará su programación desde su sitio web www.encuentronomada.com y sus perfiles de Facebook y YouTube. Su programación se extenderá hasta el 28 de agosto y será en su mayoría gratuita. ¡Gracias!